Durante esta lección construiremos un vestido de una pieza desde bloques básicos. En el proceso demostraremos cómo usar las líneas de guía, la herramienta de polilínea Bezier y la herramienta de trazo. Comenzamos con el bloque básico para una camisa de mujer. Luego, dibujamos la línea de guía para armar el marco para la parte de abajo del vestido. Use el Quick Step de distancia para crear líneas de guía paralelas. Seleccione una línea de guía al oprimir Control y Tab. Mueva la línea de guía después de ingresar la distancia. Dibuje el contorno con la herramienta de polilínea Bezier. Cada clic ingresa un punto. Si un número se ingresa antes del clic, la sección con la distancia especificada se dibuja en la orientación estirada. Ahora, dibujaremos la línea princesa. Quick Step H ingresa un punto a mitad de camino de la línea cliqueada. Haga clic derecho con Quick Step BB para formar la línea. Oprima el botón de guardar o oprima Enter. Termine la línea princesa. Haga clic derecho mientras que oprime Shift para hacer la línea horizontal. Cambia la herramienta de control de punto. Ingrese 0,25 y arrastre el punto hacia arriba. Cambia la herramienta de efecta. Seleccione la sección T e ingrese V1 para un dardo de una pulgada. Seleccione la polilínea Bezier. Ingrese una distancia de una pulgada y haga clic al lado de un punto. El punto nuevo es una pulgada del punto de referencia. Copie la forma con control C y pégala con control P. Arrastre la forma mientras que oprime control. Ahora, creamos dos piezas al remover las líneas no necesarias. Seleccione las líneas y oprima Delete. Use la herramienta de trazo para crear un patrón real. Haga clic derecho para terminar el trazo. Repetimos el mismo proceso con la pieza de atrás. Dibuje la mitad de abajo con la herramienta de polilínea Bezier. Seleccione la herramienta de punto de control. Mueva un punto usando el método de distancia QuickStep. Seleccione el grupo entero mientras que oprime control. Aunque seleccionamos solo parte del grupo, el grupo entero se selecciona gracias a la tecla control. Oprima control A para guardar la forma original. Dibuje la línea princesa usando la opción de mezclación de curva BB. Otra vez, los pasos son clic, ingresar BB y clic derecho para comenzar la mezclación. Agregue dardos usando QuickStep V. Estos dardos le dan más ajuste al área del pecho. Copie la forma al oprimir control C y péguela con control P. Ahora hacemos dos piezas al remover las líneas no necesarias. Seleccione las líneas y use Delete. Podemos lograr lo mismo al usar la herramienta de trazo y trazar el contorno. Pero quisimos demostrar el poder y la libertad que ofrecen las herramientas de StyleCAD. Use la herramienta de Rotar para cerrar los dardos. Los pasos son, primero seleccionar la línea para rotar, arrastrar la línea de referencia de la rotación desde el centro a otro punto, rotar la línea de referencia al mover el apuntador, y finalmente oprimir el clic izquierdo para terminar la rotación. Trace el grupo de líneas para crear un patrón real. Como un toque final, use el QuickStep BB para realizar las curvas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!